Feliz día del enfermero, chico. A ver, mi querida Datsy, ¿tú tienes una característica que les pides siempre al que es tu tío? Sí. ¿Qué cosa es? Que tengan pelucito en el ombligo. Y aparte, ¿qué es lo que pides? Que me sepan chiflar. Amigo, ¿chifla? Ay, no tiene dientito. No le sale el vaporcito. ¡Sóplame! Voy de este lado. Joven, ¿Puede usted silbarme a ver si es usted el tío? A ver, permítame, permítame. ¿Puedes pedirlo? A ver. Ay, sí es, sí es, sí es. A ver, ¿puedes pedirlo otra vez? Ay, chiflame. Ay, sí, sí es. ¡Sí es el tío! ¿Cuál es el tío? ¿Cuál es el tío? Vente, vente de este lado. Ay, Dios mío de mi vida, vente. Ay, Dios mío. Ay, sí es. Es que, ¿sabes qué? Anda bien tenso. Anda bien adolorido y bien estresado. Doctor. Yo le traigo una cremita más. Tiene el hedor. Hace rato, esas escaleras me hicieron que me subiera la presión. Que te subiera la presión. La verdad. Aquí te la vamos a bajar, padre. Yo creo que me va a subir más, señorita. Porque tiembla, tío. Dejemos, no enseño. Estoy frío, estoy helado. ¿Estás helado? Sí, lo siento frío. Ahorita te lo vamos a quitar. ¿Estás dispuesta, Tati? Sí, claro, es mi tío. Adelante, por favor, pásale. Adelante, pues. Ayúdale, muchachos. Boca abajo, tío. Ay, parecía doctorcito este tío. A ver. Ok. Los audífonos son carísimos. Bocas arriba o boca abajo. Ahorita lo ponemos. Boca arriba. Oye, qué frío hace aquí. Tío. Tío. Ajá, tío, ¿te están hablando, tío? Dígame, señorita. Tío, boca arriba o boca abajo. Así está bien. Así está bien. Oye. Tío, ¿te acuerdas cuando me hacías ting? Ay, está muy apretado. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo me hacías tingolilingo? Sí, claro que sí. Ah, ¿sí se acuerda? Yo quiero que me hagas otra vez tingolilingo en esta época de sembrina. A ver, cántale. Ahora que visites a tu tía Lupita allá en Nueva Rosita. Con mucho gusto. Pero cántale. TINGOLILINGO, TINGOLILINGO. TINGOLILINGO, LILA. TINGOLILINGO. 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 ¡Sí, es el tío! ¿Te gusta? Cántame, tío. Es que son los calcetes de fútbol, hija. Ay, ya vi, tío. Tengo de jugar. Ahí está. Ay, tío. Poco, poco. ¿Qué es eso? Tío, ¿le puedes volver a cantar a Dachi? Cántame, tío. Es que me gusta mucho porque... Otra vez, tío. TINGOLILINGO. 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 Ay, sí, me sale. TINGOLILINGO. Mira qué sabor se está. Es la linda muchacha que me va a tomar los pies, mamacita, dime cómo eres. ¿Qué acuerdas, tío? ¿Cómo se baila, TINGOLILINGO? ¿Cómo se baila, TINGOLILINGO? ¿Qué acuerdas? No, 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 no. Yo quiero bailar el TINGOLILINGO, manita, con mi sobrina preciosa. Ay, parece una rosa de noche escandalosa y de día una rosa. ¡Uy, una rosa! ¡Qué bonito! ¡Uy, qué rico! Comienza el masaje con el tío. ¿Te gusta, tío? Ah, sí, ¿cómo no? Muy relajante, muy... El tío está sudando. Tío. Tío. Sí, estoy sudando. ¡Chiflame! ¡Eh, eh! No chifle. ¡Chifle! ¡Eh, adiós! ¡Ay, tío! Ya se embarró la sobrina en la boca, mire. Tío. A ver, ¿tá es pelucita entre los deditos? ¡Uy, qué rico! ¿Qué dice que vengo de jugar futbol, hija? ¿Y qué es eso que se mueve, tío? ¡Sí! ¡Tío! ¿Qué es eso que se mueve? Ah, es que se metió una espina ahorita que viene del camino. ¡Una espinita! ¡Ay, pobrecito! Es que anda cansado. Muy cansado. ¿Sabes qué? Siento que no le está resbalando bien. Ponle más cremita entre los dedos. Es que anda muy resequito. Le sale mazapán. Pero ahorita te lo quitamos. ¿Te gusta, tío? Sí, muy bien. Tú siempre me dices que entre los dedos. Sí, sí, me encanta. Tío, acuérdame cuál es el empeine. El de arriba y tal. ¿Este? Más abajito. ¿Perdad? ¿Ha que? ¿Vale cáliz? ¿Cuál es el empeine? No, ya no. ¿También quieres que te ponga la piernita? Hasta ahí está bien, hija, está bien. Te rasco la espaldita. No, hasta ahí está bien, hijita. Has de traer bien resequita la espalda. Sí, el dedito chiquito se lo veo bien reseco. Ay, está muy tímido este dedito. Prepáralo. A ver ahí. Hay un cacahuate, hija, en medio. A ver a qué huele. A ver. Cada día de mi cumpleaños me baño. Se nos está oliendo. Huele a cremita, ¿no? Huele, hijo. Huele como a... ¿A chetos? No. Ponle más cremita, hija, porque... ¿Te gusta, tío? Sí, me encanta, hija. ¿Y por qué? ¿Por qué tus pelucitas se mueven? Está nervioso, hija. Está nervioso. Está nervioso. Sí, la verdad. ¿Pero te gusta? Me encanta. ¿O me vas a castigar? No, no, muy bien. ¿Te ha castigado alguna vez? Sí. Y te pegaba. Me dice, ¿otra? Sí. ¿Otra? Sí. ¿Así? Ay, no, qué sufrimiento, tío. Es que me da de comer a fuerza. Es que yo no como. Ah. Y me... Soy de mal comer. No me descobijes, hija. No me descobijes. Y me dice, tienes que comer muy bien. Y te tienes que acabar todo. A ver, enséñame la boquita. Y yo, para que me coma toda la comida. Muy bien. Un aplauso para Datsy. Qué hermoso. Qué bonito. La sobrina. Ponle el calcetín, madre. Sí, claro. ¿Por qué? No, ¿te van a acabarnos? ¿Vamos a la mitad? De la terapia. Y gratis. Porque apenas vas en el primer. Piecito. Ay, tienes otro, hijo. Qué bonito. Tienes dos patitas, acuérdate. Todavía tienes dos piecitos. A ver. Ay, que los apretaste mucho. Quítale los de la primera comunión. Todavía tiene dos peces. Y hay dos vähän. Cuidado los de la tarde. Todavía tienes títulos. Tengo la fear. Y ya lo llevaba. Tengo de doble a Flor. Ay, salió mucha saliva, no me he hecho saliva. No habías echado piecita, ¿verdad? Échale. Ah, sí, entre los... Eso. Es que le salió mucha crema, Ángel. Eso está levantando el pantalón. Ángel se la tocó. Mira, le puedo hacer una trencita con el cabello del pie. Con sus pelitos. Ay, sus pelitos. Te los corto, tío. Pero no traes pinzas, ¿cómo se las vas a quitar? A ti te gustan. A la noche voy a la barbería. Tío, ¿no te acuerdas cuando te cortaba las uñitas de los pies con los dientes? Sí, con la... Qué padre, ¿verdad? Claro, claro. Ráscale, Datsy, ráscale para que se ría. Oye, qué frío hace. El empeine. El empeine, ráscale. Otra vez acuérdame cuál es el empeine. Todavía me está haciendo reír. ¿Qué? 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 No me hagas reír, hija. Este es el punto débil. No se quiere reír, pero es su punto débil. Así cuando le tocas el piecito por abajo. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Tío, tío, ¿cuál es el empeine? Tío, compadre. Cabeza de marrano que anda por ahí. ¿Qué? Tío. Vamos, tío, compadre. Ahorita le hablas al cabeza de marrano. Llego a tu rosita también. Dime cuál es el empeine. Tiene un grupo. ¿Cuál es el empeine? Ah, hija. Está entre el peroné y la tibia en medio del occipital derecho. En español, regalo. ¿Aquí? Le entendí algo, pero le entendí. Dale, regalo. ¿Aquí? Échame. ¡Ah! Échame. Ya se te tapó, Ángel. Ahí va, pero... Ya no le saben, Ángel Castro. Ahí ya. ¿Aquí? ¿Eh? Así. Sí. Échame más. Ya se le ve bien fresco. Ya se ve bien hidratado esto. Ángelito, ya me estoy durmiendo. Oiga, hay que cantar ahorita. Ángel, es al pie. Ahí está el pie, Ángel. Ya me la tapaste. Ángelito. 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 Florecita a veces nos ayudaba. ¿Te acuerdas, tío? Sí, claro. Porque Florecita es muy buena. ¿Cómo que quiere ayudar? Ella sí sabe comer muy bien. No. No. Tu tío te ha agarrado del pelo. Ah, sí. Es que mi tío a veces es estilista. Ah, ¿te peina? Para mandarte al colegio. Sí, pero me estira mucho. Me haces tirones. ¿Es cierto, tío? Es cuando uno no se casa. Cuando se porta mal. Cuando no lo es. Me dices que no, no te lo cepillas bien. Y me lo jala y me lo jala. Y yo no, espérate. Espérate. Es que se te hacen muchos nudos, hija, por eso. Que no me echo champú. Nomás con agua. Debes de usar enjuague. Porque a veces se me esponja. ¿Y a ti no te gusta esponjada? ¿O sí? Esponjada. No. Natural. ¿Sí la estás pasando bien? Sí. ¿Sí estás relajado? Sí. Tío. No hubiera visto cuando llegué. No hubiera visto cuando llegué cómo estaba. Tío. Hasta me tomaron la presión. Te hablan. Tío. Maldita. Me estoy portando bien. Muy bien. Tienes un 10 en aritmética. Tío. Sí. Sí me parezco un cariñito. ¿Perdón? ¿Me va a traer regalos santa? Sí. Claro que sí. Ay, quiero regalos, tío. Sí. Como esos anillitos que traes, mira. Te andan saliendo, tío. Escoge el regalo que gustas. Que escoge el que quieras. Te lo hacemos llegar. Muy discreta. Por... Tío. Maldita. No me escuchas rara. Sí. Es que ando malito. Ya pone su calcetecito, por favor. Ya, ya, ya. Muy bien. Un aplauso para Datsy y su tío, señoras y señores. Increíble pasaje, terapia rápida y antiestrés. Ahora sí. ¿Alguien más quiere, muchachos? ¿Alguien más? El Güero. Ángel quiere. Al de la batería, Angelito. ¿Quién quiere? Ángel. ¿Héctor? El Güero. El Güero. Vente, Güero.